Vamos a divertir Un poquito más de todo Un poquito más Hace tiempo que te lo fastidiarán Tu beso miña y te lo perdonarán Y que te duermes sin decir Que no se está mal Sé que hay alguien que tu amor te está robando Porque te pasas todo el día suspirando Y no es por mí lo pudo sentir Ahora tus caricias sufriré Tal vez ya no eres solo mía Dime quién es El que te puso entre la espada y la pared Dime quién es ¿Cómo se te ve arrebatarme tu corazón de una marea tan cobarde? Dime quién es El que te puso entre la espada y la pared Decídete Porque no quiero más mentiras Sé que un ladrón está robándome tu vida Estoy desesperado Porque tu forma de decir Las que se siente Lo que era solo padre Y deseas tu siempre Y hasta el color de la persona Lo siento tu siempre Si vas a abandonarme Ya dame una respuesta, solo vete Dime quién es Dime quién es Cómo se atreve a arrebatarme Tu corazón de una manera Tan cobarde Dime quién es El que te puso entre la espada y la pared Decídete Porque no quiero más mentiras Sé que un ladrón está robándome tu vida Rí Rí Música 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 Música